El Maestro de Medias Díaz Yo sentí en el final del sendero el llanto infinito de una mujer Que empuñaba el poema en sus manos, escrito por alguien que un día conoció Y era aquel habitante del mundo del alma sensible que quiso tener Y del amor que le fue imposible al ver su destino su vida acabó Nadie sabe que tuvo la culpa, ella nunca le pudo entregar lo que estaba pidiendo Un poquito de cariño si fuera un instante, aunque quiso, pero no pedeció al corazón Y hoy canta Ay que se fue volando con alas hechas de ilusiones que no realizó Y donde está un amor Donde está en el cielo del rey Un amor Señalando un mirad Que iban las mujeres bolitas Ahí toca Juancho Donde la villera de la estrella Y a Caro Quinto ¡Adiós! 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 ¡Qué lindo la estrella! ¡Adiós! 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 Ay, 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 ay Yo encontré en el final del sendero Los sueños caídos de aquel corazón Que es su afán de encontrar ilusiones Sufrió mil engaños tratando de amar Ahora ella recuerda que el hombre Que puso en sus manos aquella canción Y no pudo entregarle su alma Pero ya es muy tarde la cruz por fin Yo no sé si es valiente o cobarde La fatal decisión de borrar Con sus señalas penas Que dejaron por borrar a alguien inalcanzable Que no sabe que le ofrece la felicidad Y hoy cuenta que tenía en sus manos La foto sagrada de aquella muchacha Y un verso a unos ojos bellos Que nunca cantó ¿Y dónde está? Un amor ¿Dónde está? En el cielo del rey Un amor, 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 amor Señalos de un buen Al Enrique Rodríguez Y Rafael Fernández Y el gran Emil Sera ¡Ayú! Y mi compadre José Rodríguez Mascara ¡Toma los amigas! Muchas gracias, muchas gracias